El pasado sábado 15 de septiembre, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo realizó visita de inspección técnica a un árbol ubicado en la avenida del ferrocarril, concluyendo que presentaba daños fitosanitarios con raíces muy expuestas, evidenciándose un alto riesgo de colapso por su altura, por lo que se llevó a cabo la tala del mismo. Y se le informa a toda la comunidad del distrito que la tala del árbol de Campano, situado en la avenida 52, en el sector del San Vicente de Pabul, se hizo necesario talar de acuerdo a una afectación fitosanitaria que presentaba este árbol en su talla. Es una afectación fitosanitaria bastante profunda que colocaba en riesgo por el alto y el peso del árbol la vida de los transeúntes. Además, estaba presentando fallas en el levantamiento de los andenes y colocaba en riesgo el levantamiento también del pavimento de la vía. Como compensación por la tala de este enorme árbol que llevaba muchos años allí, la Secretaría de Medio Ambiente realizará siembra de árboles en terrenos que aún están por determinar. De igual manera se le informa a la comunidad que la Secretaría de Medio Ambiente Distrital, dentro de sus líneas estratégicas de acción, realiza siembra y reforestación en los diferentes sectores del distrito de Barranca Bermeja. Entonces, esta es una situación que vamos a analizar, se está analizando, a ver dónde vamos a sembrar los árboles para compensar la actividad realizada de tala de este árbol de campano. La actividad de tala la realiza la Subsecretaría de Riesgos Distrital, amparada en la circular 01 del 2015 de la CAS, donde les otorga este tipo de permisos a los sistemas de riesgos distritales, de acuerdo a las emergencias que puedan ocasionar este tipo de árboles. La tala de este ejemplar la realizó la Subsecretaría de Gestión de Riesgos Amparada, en la circular 01 del 2015 de la CAS, donde se otorga este tipo de permisos a los sistemas de riesgos distritales, de acuerdo a las emergencias que puedan ocasionar este tipo de árboles.